Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de los Juegos de la Ambre, estoy aquí con Lito Hola a todos Y antes que nada voy a saludar a Dali, que sigue mi vídeo, que ya ha saludado a Dali ya 17 veces Pero no pasa nada Y bueno, allá vamos, un servidor de Minecraft, de Juegos de la Ambre, solamente No, creo que es solamente de Juegos de la Ambre, ¿no Lito? Sí Y bueno, a ver, a ver qué tal se portan las partidas Ya hemos grabado un par de ellas Pero han salido, tú sabes, ¿no? Han ocurrido un par de desgracias Sí No, por culpa de nosotros, el lag El lag Venga, cuatro, tres Uno, dos, uno Oh, come on Wow, te he cogido, te he cogido Yo no he cogido la mierda, yo voy a hacer pegarle a otro mundo, que veas, pum pum, que yo tú ¿Puede vamos? Yo voy aquí en una casa grande que hay, ¿no? Detrás Sí, yo vi contigo, porque es que yo Todo el mundo pasa de algo, todo el mundo se va a tomar por culo, eh Mira, aquí hay anso de madera, por si Pues pillate una, aunque sea Que aunque sea más con una de esas y la gente se echa para atrás Mira, hay un cofre rojo, todas las escaleras Píllalo Estoy buscando a ver si en la biblioteca aquí hay un cofre, mira Mira, hay un espado de madera, de ahí, de... Esto es que un palo, ¡un palo! Mira, ahí creo que he visto un cofre Toma Oh, qué bueno Toma, 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 espera Espera, espera Uh, madre mía Tienes un imán para estas cosas, a ver, creo que he visto aquí algo No, no he visto nada Ah, sí, sí, mira aquí Ah, no, estoy de arco de tu Ha subido para arriba, ¿verdad? Porque si vamos un poco a jodido Sí, la verdad que sí Aquí tiene que haber algo, por fuerza A ver, mira, aquí hay otro cofre, tío Mira otro espado ¿Qué piedra? Píllala Pero para que no lo haga nadie, ¿sabes? Efectivamente Aquí tiene que haber algo Aquí tiene que haber algo Efectivamente Un arco Tiene unos sabalines ¿Qué? Unos botines No Ah, sí, tengo uno de cuero Ah, entonces, como yo Eh, cuidado, cuidado Abajo viene uno, ¿eh? Por abajo, ¿eh? Sí, sí Déjalo Déjalo que venga Pero tú has ido a por él, ¿eh? Yo no, yo no he ido Ah, pues están pegando abajo Déjalo que se revienten ahí entre ellos Ahora bajamos nosotros y nos llevamos la sobra Voy para abajo a buscarlo, ¿eh? Yo voy a seguir aquí rateando un poco a ver que encuentro Es que tienen que estar tocadillos, míralo Ahí se quiere ir Lo he perdido He fallado el tiro Lo he fallado Voy a por él Debe morir Debe morir Un tiro Un tiro De skill No Eh, el sitio se mueve muy rápido Uh, viene Viene, viene Lito, viene Retroceso Retroceso Evacúe la zona A ver, a ver, a ver Voy, voy A ver si entra A ver si entra Estoy escondido Estoy escondido Va a entrar No, pasa de largo ¿Dónde estás? ¿En qué planta estás? Yo estoy abajo del toro Mira, te veo el nombre Me pongo yo aquí Porque tú también me veas Que bueno, se va a la boca, tío Vamos a morir Tengo cinco flechas Tengo cinco flechas Los he visto Uy, mira Qué bonito Qué rico Esto pa' mi jode Eh, he visto por aquí A uno pasar Hacia la izquierda ahora En plan corriendo, ¿sabes? En plan Tengo miedo por mi vida Es que no sé si entraba Porque esto te hará cogido todo Eh, seguramente O no, quién sabe Mira que hay plumas A la gente le da por irse A sitios raros Tengo un palo No puedo hacer Algunas flechas más Yo tengo un palo también Y tengo pedernal Y... Flechas tengo Si quieres flechas Tengo Flechas que diga plumas Joder Tengo cinco plumas Mira aquí hay un cofrecito Cofrecito esconditito Con una caja de piedra Una caña de pescar Que la caña de pescar Me dijiste que Ataría a gente, ¿verdad? Atrae O la... O la empuja Ah Mira, ahí hay uno Cuidado, eh Aquí hay dos Voy, voy, voy Pues les matamos En el campo En el campo Son team Son team Cuidado Y van full air Mira, mira Me sudan la picha Tú Ven aquí Que viene, Dito Que viene Sálvame, Dito Sálvame Guau, muero, muero, muero Guau, chaval Hay cuatro aquí, tío Por Dios Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Corre, picas La gana por verte La gana por verte No, no hay igualmente que valga Hay cuatro Cabrón, dos Son team de cuatro Cágate Eso es totalmente Un fire, eh Que lo sepas Que lo sepan Está súper guay Eso en el campo de fútbol, eh Sí que está guay, sí Porque aseguramos Al hub Y seamos Otras partiditas Deberíamos Deberíamos, sí Por lo menos Que da El penúltimo Por lo menos A ver si sale algo Decente hoy A ver Es cuando metemos Mira, el 30 El 30 Venga, para el 30 A ver Si esto sale bien Si no sale bien Pues no falta nada A ver Esto parece que va a empezar rápido Así que vamos a lanzar Vamos a enlazar dos partidas A ver si hay suerte Ya que en la otra Nos encontramos un team Y desobedecido Deliberadamente La sordia del comandante Lito Pues Había que huir Obviamente Había que huir, sí Menajero a veces Tengo esta kit De asesino Proaso A ver Mira, te veo Al lejos No Mira, son cofres de Ender Sí Pero son mentiras Espero que son mentiras Porque si no A ver A ver Que mierda Que coge algo A ver Hay que subir hacia arriba Creo Sí, porque Es jodido Está jodida Yo te veo al fondo Yo intento coger Algo De un cofre de ahí Y si le puedo Pego una piña Que tengo al lado Mejor He pillado He pillado He pillado He pillado Y subo Yo voy para arriba Tengo una poca goza Vale Vale No puedo subir Así que Voy a intentar matar A los que quedan por aquí A esta gente los mato yo Yo estoy escapando ya A ver si los ha matado Venga, venga, venga Vamos, rápido Hacia arriba Y ese no ha dejado nada Aquí hay un cofre En el árbol Este lo pillo Creo que pillo No me hace falta de nada Pero bueno Yo mato ya uno, eh Que estoy poderoso A los que se quedan aquí abajo Los mato Estaba parado este Estaba feca Pero son 5 puntos, tío A ver ¿Y tú qué quieres? O sea, tengo todo Pero a la vez no tengo nada Porque tengo dos lingotes de hierro Palos No puedo hacer nada Uh, aquí me están inflando Me están inflando Me están inflando Lo he matado, lo he matado A la épica Madre mía Madre mía Lo que pasa es que ya Estoy bastante Fucker de vida Me intento subir arriba A ver si veo la escalera Por algún lado Me han quitado corazones Pero Como así Me quedo una fresa A ver si mato a ese A ver si lo mato A ver si lo mato Y lo mato a 4 a la vez Vamos, ven aquí Ven aquí Lo atajo Madre mía La que me ha metido en un momento Ha sido legendaria Oh, he muerto, tío Intenta subir aquí arriba A ver Voy a buscarte A ver si te veo Ahora te veo Si con suerte El que está ahí No tiene ninguna flecha Puedo sobrevivir Si quieres te espamego Dónde está la paña Espero que la me esté siguiendo Bueno, yo Si Por qué no Vamos a hacer un poco de trampa A ver, de momento Por aquí no hay nadie Tienes dos cofres a la izquierda Saliendo a la izquierda Ahora te voy A coger Alimento Saliendo a la izquierda Tengo dos cofres, ¿no? Mmm Voy a trincarlo Tengo un diamante No sé cómo tengo un diamante Pero no tengo un diamante Pero estas cosas no me valen Necesito Es amor Si vas a por las escaleras Dentro de esa sala Y otro cofre A ver Bueno, yo creo que voy a ir un poco más a la aventura Bueno, como quieras De eso hay dos cofres No, pues nada Sino porque es que me dicen las cosas Y no me entero de la mierda Ahí dentro hay dos cofres Este va a mí Eso no tiene nada Bueno, tiene esto Bueno, porque el que ya se va a caer primero Se ha llevado todas las cosas Porque han dejado solo De toce cuero ¿Por qué me puedo tirar que sí? Me tiro No, no me tiro ni de coña Seguro que me tiro y caigo en hierro Aquí ha muerto Un tributín Es el centro Si te tira por ahí Eso parece ¿Tú qué? ¿Quieres que le inflemos la cara? Me la inflo Me la inflo Y te la inflo Y se quede un palo Y ahora me encuentro Lo que viene a ser Oh, madre mía Estoy en fire Necesito Esto Vale, necesito una mesa de crafteo Y me hago una espada de Tiene ahí Pesera de hierro, creo, eh Y casco de hierro Sí, es cierto Puesto para mí Y atrás, a la izquierda Tiene otro Un casco de hierro Joder, siempre me cae lo mismo Arriba, arriba ¡Ah, amigo! Esto fuera Esto para adentro Esto fuera Esto fuera No puede ser No puede ser que desde acá Estás diciendo otras cosas, eh No puede ser No puede ser, pero es Y una espada de hierro Como que no había, ¿qué no? Hombre, ya Estás pidiendo demasiado Voy a buscar una mesa de crafteo Yo creo que una mesa de crafteo Me hago una espada de diamante Y gano Eh, cuidado, tiene uno ahí adentro, eh Viene, viene, viene ¿Qué quieres tú? Se va, se va Que te inflo la cara Este no se va a ningún lado Es para acá Ahí es por donde sale Ahí es por donde sale Que se ha tirado Se ha tirado, sí Que está muy loco Toma Toma Comete detrás del árbol No me importa Ahí te va a quedar Yo he buscado mi mesa de crafteo Si te tiras por el centro Es que quedas 25 para el día Tomás Y si me matan No mola Oh, está aquí la mesa de crafteo, loco Lo hemos avisado de eso, el dito Te estoy diciendo que vas a ir al centro No me avisaste de eso A ver Pues venga Aquí está el tío Buah, chaval Para diamante Qué nivel, Maribel Nivel, Maribel A ver si me van a matar Ahora Voy a intentar ponerme Uy, yo tenía Una manzana de oro La manzana de oro Se hace con Pepitas de oro O lingotes de oro Pepitas de oro Lingotes creo Que agüí Vistele aquí Equipamiento random Nah, vale, ya va Vale, cuando me maten Que se quieren Inventario de mierda Esa es la actitud, señores Esto aquí Esto ahí ya está Esto para acá Esto sí Joder Espada de diamante Yo creo que es worth En esta partida Ahora solo necesito Que entre el deatmas Y inflarle la cara a todo Porque como no Se hace ahí Uy, mira donde hay un cofre Todo gitano aquí ¿Me ha visto? Es que ahora mismo Te he perdido, ¿verdad? No pasa nada Es que hay un cofre Ah, no te veo Está aquí el cofre Pero no puedo abrirlo Es un cofre trampita A ver Solo quedan cuatro tributos Pero el deatmas Tienes que estar ya Al salir, ¿no? Ah Veinticinco minutos Ya va Pero salta Exactamente Bueno, de todas maneras Voy a buscarlos Por algún lado Tienen que estar Ya que al centro No van a venir Es que al final Me voy a quedar sin comida De verdad Es que a ver A ver si sale Del centro Lo van a encontrar Pero claro A lo mejor Sí, a lo mejor O no Es que no sé decirte El sitio No, no te preocupes Soy un superviviente Nato Yo sé que uno de ellos Estaba andando por aquí Es que claro Porque está emitido Por una casa de esa Escondido así Con el shift Madre mía Esto es como jugar Escondite Pero si te ven Te matan Estas papillas Para el nene Aquí voy a dejar Toda la pesca esta No, esto Me lo llevo encima Voy a dejar eso Eso Morra ya Vamos Básicamente Puede ir Con una zarahoria Y que me vean Que llevo una zarahoria Y después ¡ZAR! Toma una boca Con una caña de pescar Como me viene al otro Ya me quería pescar ahí A ver Es que no Paso de meterme en el agua Porque si me meto en el agua Voy ralentizado Y me dan La mía Y la tuya Pero bueno En el centro hay uno Sí, pues allá voy Voy al centro A partir del arma En dos ¡ZWAAA! A ver A ver si llego Claro Sí, en el centro ¿No? Sí Uh, ahí veo Ahí veo yo peña Tiene espada de diamante También Pues mira por donde voy Por aquí Como los hombres Como los marchos Está esperando ahí El pavo ahí Tornato Que me espere ¿A dónde está? Está por ahí Por el centro Rebúcalo Toma Toma cabeza Tiene espada de diamante Y yo también Eso no lo sabe él Toma No lo sabías, eh No sabías que tiene eso ¿A qué no? Va a comer pelo huevo Ven aquí Quitalo Madre mía Me las metes todas Ah, qué cabrón Da igual ¿Por qué me meto con el agua? ¿Por qué me meto con el agua? Madre mía Me las meten ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Va por ti? ¿Va por ti? ¡No! ¿A cuánta vida ¿A cuánta vida La habré dejado? Ni idea Uh, team fight Team fight One by one ¿Qué será el ganador? Madre mía ¿Qué ha entrado? ¿Qué ha entrado? Este me ha ganado Porque tiene más fresas que yo, eh Y porque me las meto todas Básicamente Mira, mira, mira Mira, mira Robin Hood Y Robin de los Leyes Los dos ¿Cómo se me hace en el inventario, eh? Esa es la táctica de Del descuido Toma ¿Cómo le ha dado eso, loco? ¿No se ha avisado la pared, ahí? Y le ha sangrado What the fuck, nigga What the fuck, motherfucker A ver, ya vamos a ver Cómo termina la cosa, ¿no? Yo me he salido ¿No se ha salido? Bueno, yo voy a mirar cómo termina Porque yo creo que Como no voy a... Esto es la única partida Que va a llegar más lejos En mi vida Va a ser la que voy a subir ¿Y dónde estará el otro? No se puede... Ah, sí, sí se puede ver Mira, 10 segundos Para que todos los jugadores Ya no sé qué, no sé cuánto 3, 2, 1 Déjate más Joder Si me hubiera esperado Un minuto Hubiera tenido más posibilidades, creo Pues sí Madre mía Es que esta gente no falla, eh? Es que son... Que son unos legos las de la vida Toma Toma ya Duro la muerte Duro la muerte Uf, el otro bar que parece un colador ya Madre mía ¿Has visto la cosa esta Donde ponen los palillos en los bares? Pues ese ¿Qué ha pasado? Pues ha muerto, yo que sé Desde un sangrado gitano Pues nada, chavales Me despido aquí Así que... Hasta el próximo vídeo Bye, bye